El punto crítico Amigos del punto crítico, pues tenemos el gusto en este momento de recibir la telefónica a Roberto Molina Una gran, una gran pachanga que tienen por allá exactamente en la zona de La Viga, allá en Puerto Don Roque Donde le están rindiendo un merecido homenaje, como lo acostumbran como cada año A los compositores, a los autores de los grandes éxitos de nuestra música, de la música mexicana Sí, don Martín Urieta, qué gusto saludarlo, muy buenas tardes Mira, estamos varios compositores felices Y todos, todos están agradeciendo a la Casa de Roque Porque siempre ha sido un protector de los compositores De los cantantes de tu culto Una escena simplemente Entonces, estamos solicitando precisamente porque él tuvo la gentilidad De hacernos un reto en honor de los compositores ¿Qué otros compositores, qué otros colegas están por allá? Don Martín Urieta Está el príncipe de la confusión, Manolo Marroquín Está Roberto Fausto Está Toño Coria Estuvo Chávez Este día fue Chávez Y yo, y algunos intérpretes nuestros Está Jaramillo, el hijo de Julio Jaramillo Don Martín Urieta, ¿desde cuándo lleva usted una relación con don Roque? ¿Cómo se llevan? ¿Cuál es la impresión que tiene de él? Bueno, Roque, ya te dije que desde que nosotros teníamos un local que se llamaba la Casa de los Compostores Que ya construyeron un edificio ahí Desde entonces, nos brindó su amistad Incluso el local El lugar que estaba en Dua Longín Después Nos fuimos grandes a ti Y hemos estado siempre en contacto con él Detalles preciosos Este ¿Puede? Sí Un regalito para los Compostores Es un amor Simplemente Don Martín Urieta, pues algo más que quiera agregar en esta entrevista Que amablemente nos concedió para el punto crítico Mira Primero Felicitarlos a ustedes Porque nos contactaron Enseguida Desearle a todos los radioescuchas de Radio Forum Black Un feliz año Y que todos, todos sus anhelos Se tornen Y abundantes Realidades Realidades de parte de Martín Urieta Muchísimas gracias Muchísimas gracias Don Martín Urieta Con los compositores Con los compositores Con los autores de la música mexicana Y obviamente que nos apliques acerca de esta extraordinaria marisquería Marisquería Esquina Esquina en calle Arenal Esquina en calle Arenal En lo que es la colonia Y en realidad Pues no te podría hablar de una sola Claro Claro Por lo que por lo regular maneja alrededor de 250 platillos También entre lo que son Lo típico dentro de la marisquería Que son las empanadas Cocteles Te cocieta fría Cocieta caliente Te puedo hablar de una mojarra Que nosotros le llamamos la mojarra cubana Pero si hay algo que por lo cual nos visitan mucho Es por un filete relleno y una sopa de marisco Eso es lo que realmente se podría decir que es la especialidad de la casa Oye, extraordinario, ¿en qué horario podemos darnos la vuelta? Los 365 días del año prácticamente, ¿no? Así es, abrimos todos los días a partir de las 9 de la mañana Hasta las 8 de la noche Y me permite un atrevimiento Ya escuchaste al maestro Martín Estamos viendo la forma o la oportunidad De poder realizar pequeñas bohemias En esta forma de su curso Con los compositores Perdón si nos repites, ¿están viendo la oportunidad de qué? Ah, decía que abrimos a partir de 9 de la mañana a 8 o 9 de la noche Y que tenemos pensado muy pronto poder realizar bohemias Para no perder nuestras tradiciones Junto con todos los compositores de México Oye, pues les deseamos como siempre mucho, mucho éxito El reconocimiento por parte de todos los radioescuchas De que enaltezcan a los autores, a los compositores Y pues les den el lugar que se merecen Que bueno, desgraciadamente siempre se nos ha olvidado Que las grandes canciones, los grandes temas Pertenecen a ellos, ¿no? Salen de su corazón, salen de su mente Así es Este, no cabe duda que Creo yo que somos genios Son pues más admirables La inspiración, pues no se diga Salen de su corazón De sus grandes anécdotas que ellos tienen durante la vida Y pues nosotros la verdad Tenemos mucho aprecio, cariño Pero sobre todo respeto Oye, pues mándale un gran saludo Por favor, si es tan amable A Don Roque Y el aplauso, el reconocimiento Por parte de todos los amigos radioescuchas También a su hija A Rocío Roque Con todo cariño, con todo respeto Y bueno, pues estamos a sus órdenes Algún teléfono que quieras dar Sabemos que en las redes sociales También podemos encontrar El puerto de Don Roque Si nos comentan las redes sociales Si es tan amable Sí, mira, en la página de Este, es Mariscos El puerto de Don Roque Es el de Facebook Mariscos El puerto de Don Roque Y el teléfono Para cualquier invitación Que nos quieran hacer O cuando quieran Que vayamos a algún evento Es el Cuarenta y tres Veintitrés Diecinueve Siete seis Estábamos viendo Que también tienen su página En YouTube Y todo, ¿no? ¿Perdón? También en YouTube Podemos localizarlos En YouTube también tenemos varios videos Tanto de la cocina Que manejamos Como de los eventos Que hemos realizado Con los señores compositores Oye, ¿y hasta qué hora Se va a extender la pachanga El día de hoy? Mira, esto Era comida Pero como ya se ha vuelto Una tradición Ya es bohemia Y créeme que esto Va a acabar Como hasta las tres O cuatro de la mañana Bueno, pues por ahí Nos estaremos dando la vuelta En breve Ok, aquí te esperamos Nuevamente Ok, pues un fuerte abrazo Roberto Molina Gracias por tus palabras Algo más que quieras Agregar en esta entrevista No, nada más Darte un agradecimiento Por parte de toda La familia Roque Y invitar Y invitar a todos A todos A todos Los radioescuchas El día que gusten Aquí los esperamos Con los brazos abiertos Y con una muy buena gastronomía Vamos a repetir la dirección Con muchísimo gusto Para que la gente Lo tenga al pendiente Exactamente El puerto de Don Roque Exactamente Está ubicado En calle Arenal Número 60 Esquina Con calzada de la viga En la colonia Esperanza ¿No? Así es Lo que es la delegación Cuauhtémoc Estamos muy cerca De lo que es La prepa 7 La prepa 7 Que es de la De nuestra Casa de estudios La UNAM Y cerca A unos 200 metros De lo que es La estación de bomberos Central Del Distrito Federal Oye pues Un fuerte abrazo Mucho éxito Y que siga la pachanga Salucita Y le deseamos Mucho éxito El puerto de Don Roque Un fuerte abrazo Muchas gracias Te agradezco tu atención Y nos vemos por aquí Gracias por la entrevista